estoy seguro de que la mayoría de ustedes y por no decir todos han visitado alguna vez un museo dependiendo de la persona que seas para algunos estas visitas resultarán interesantes pero para otros muy aburridas sin embargo qué pasaría si tuvieras la oportunidad de explorar un museo repleto de personas muertas o para ser más específico un museo de momias y déjame decirte que puedes hacerlo se ubica en guanajuato méxico siendo actualmente una de las mayores atracciones turísticas de ese estado mexicano las momias son exhibidas en el museo de las momias de guanajuato estas son un conjunto de cuerpos momificados naturalmente las cuales han sido descubiertas después de la exhumación de tumbas del cementerio de santa paula guanajuato en la actualidad son más de 100 momias las que forman parte del inventario del museo cuenta con una exhibición temática que anualmente atrae a cientos de miles de visitantes pero cómo pudo el museo de guanajuato conseguir este gran número de cuerpos momificados en 1830 en la ciudad de guanajuato se propagó una peste se dice que pudo ser viruela o cólera entre cuyos efectos se encontraba la paralización del organismo las personas desconociendo lo anterior enterraban lo antes posible los cuerpos con el fin de que no contagiasen a más personas sin embargo los infectados no estaban realmente muertos sino en un estado parecido a una parálisis de este modo muchas víctimas de la peste ya enterradas despertaban dentro de los ataúdes y morían asfixiadas no sin antes vivir una indeseable desesperación por ello se dice que sus rostros parecieran expresar un sufrimiento atroz ya que aterrados gritaron hasta la muerte cuenta la leyenda que entre 1865 y 1989 fueron exhumados más de 100 cuerpos ya que las familias de los muertos no habían pagado para mantener los cuerpos en los suelos de los cementerios cuando se hicieron las excavaciones sobre todo en el panteón de santa paula aparecieron decenas de cuerpos momificados totalmente aterradores la presencia de nitrato alumbre y otras condiciones del subsuelo de guanajuato ocasionaron que decenas de cuerpos se hayan momificado sin embargo muchas de las momias parecen llevar un toque de dramatismo en el rostro lo que ha llevado a la creación de leyendas en torno a este macabro hecho que se conserva en el popular museo de las momias de guanajuato tenido como patrimonio de la humanidad de la unesco el museo está dividido en 10 salas sin embargo estas 8 son las más interesantes recreación de orígenes en esta sala se muestra una reconstrucción de la forma en el que estaban exhibidos los cuerpos momificados desde la segunda mitad del siglo 19 la voz de los muertos en esta sala se muestra la historia de algunos de los integrantes más representativos de la colección angelitos esta es una de las salas más impactantes del museo donde se muestran momias de bebés vestidas de acuerdo a la tradición de los angelitos imagenología sala en la que se muestran los resultados interesantes de algunos estudios realizados a los cuerpos momificados de un hombre y una mujer muertes trágicas sala en la que se muestran los cuerpos momificados de personas que perdieron sus vidas en sucesos estremecedores vestidos típicos sala de interés histórico particular al mostrar momias que fueron sepultadas con trajes típicos de la cultura mexicana madre e hijo indudablemente la sala con la pieza más importante del museo donde se encuentra la momia más pequeña del mundo el cuerpo momificado de un feto santa paula ahí se muestra una reconstrucción de los nichos del panteón de donde fueron exhumadas las momias del museo al igual que se exhiben cuerpos de diferentes etapas de la colección según muchos visitantes del museo de guanajuato hay tres momias que se diferencian de las otras pero ¿por qué? según muchas personas incluidos los encargados y guías del museo afirman que estas tres son las momias más aterradoras y famosas de todo el complejo angelito esta momia llamada angelito es famosa ya que está considerada como la más pequeña del mundo se dice que sólo tiene 25 años de antigüedad incluso aún se puede ver la cicatriz de la autopsia en su abdomen la bruja la bruja es un cuerpo momificado de unos 85 años que murió en total abandono de familiares y amigos en la ciudad de guanajuato está en las vitrinas del museo desde el año 1993 sin embargo en 2009 fue prestada a estados unidos junto con 35 momias más por cuatro años para su exhibición y en su regreso el 21 de abril de 2013 ocurrió un temblor de 5.8 grados de magnitud en méxico hecho que muchas personas lo atribuyen a la momia bruja de guanajuato debido a estas declaraciones la momia bruja que estaba exhibida en una jaula con cadenas y crucifijos será trasladada a otro tipo de instalación y tendrá un trato distinto sin embargo muchas personas toman esto como una exageración y afirman que de hecho esta momia no es y nunca fue una bruja sino una curandera y que dichas leyendas que se han creado en torno a ella no son del todo ciertas daniel el travieso lo llaman daniel el travieso tenía siete meses cuando murió después de su entierro y exhumación del cementerio de santa paula llegó a formar parte de las 111 momias de la exhibición del museo de guanajuato daniel tiene su rostro descansando de lado el cabello limpio y brillante como recién lavado viste tal y como fue enterrado con ropas verdes y amarillo y sus pies están protegidos con calcetas y sandalias de cuero las historias que se han creado en torno a esta momia desde su llegada al museo son muy turbias muchos de los guardias que han trabajado allí afirman haber escuchado el llanto de un niño a altas horas de la madrugada además de escuchar como si un niño pequeño corriera por los pasillos la mayoría de ellos por ética profesional y apoyados con su lámpara fueron a revisar qué pasaba al llegar a la vitrina de danielito este no estaba allí este hecho ha sido reportado por muchos veladores que trabajaron en el museo de guanajuato convirtiéndose así en una de las momias más aterradoras de todas siendo el museo de momias un lugar repleto de cadáveres las energías negativas según afirman son muchas y muy pesadas por lo cual los acontecimientos paranormales son el pan de cada día para los trabajadores y muchos de los visitantes una mujer oriunda de méxico afirma que nunca había creído en cosas paranormales y nunca había vivido siquiera un hecho de estos totalmente escéptica del tema visitó el museo de las momias en una ocasión y al salir del recorrido ya no era y nunca sería más la misma persona al llegar a su casa sentía un intenso miedo su mente estaba totalmente perturbada y al apagar las luces afirmaba ella veía aquellas siluetas parecidas a las momias del museo con la única diferencia de que estas siluetas se movían o al menos así lo veía ella la pobre mujer ya no dormía tranquila no podía ni siquiera quedarse sola en su propia casa pues estaba totalmente aterrada esto llegó a tal punto que la perturbada dama tuvo que visitar al padre de su región y únicamente así pudo calmarse un guardia el cual cubría su turno por la noche afirmaba que las horas de aquellas madrugadas dentro del museo de las momias pasaban lentas y eran angustiantes el clima en el recinto era pesado este hombre cuenta que muchas veces al hacer su recorrido nocturno para asegurarse que todo estaba en orden sentía que las momias lo miraban fijamente además de que muchas de ellas aseguraba se movían también afirma que muchas momias estaban en posiciones diferentes en que las habían dejado o que en el peor de los casos algunas de ellas no estaban dentro de sus vitrinas otro velador cuenta que haciendo su recorrido a altas horas de la madrugada iba pasando por la sala de los angelitos donde gracias a la luz de su linterna pudo observar que en el suelo estaban regados por todo el pasillo muchos pétalos de rosas al principio pensó que el personal de limpieza no había hecho bien su trabajo cosa rara debido al completo orden que se maneja en el museo totalmente concentrado pensando en qué pudo haber causado semejante suceso comenzó a escuchar como si un niño corría y reía a su alrededor el pobre hombre se asustó tanto que corrió aterrado del lugar en la mañana apoyado y envalentonado por la luz del día regresó al lugar para ver con asombro y miedo que los pétalos de rosas ya no estaban en el pasillo el hombre afirma que este suceso que vivió fue real y no sólo él sino varios de sus compañeros de trabajo le atribuyen estos hechos a la momia Daniel el travieso aquel mismo que a veces se escapa de su vitrina independientemente de lo que creas no cabe duda que visitar el museo de las momias en Guanajuato México es una experiencia única en la vida y que todo amante del misterio y terror debe experimentar si tú ya visitaste este interesante lugar siéntete en la libertad de contar tu experiencia en los comentarios estaré encantado de leer tu historia muchas gracias querida audiencia si el video te gustó me encantaría que le dieras like y te suscribieras a mi canal activa la campanita para saber cuando subí un nuevo video yo soy Darkartdark y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!